¿Qué es la industria licorera de caldas? La industria licorera de caldas rentable, sostenible, con relevancia y sigue 100% pública y hemos demostrado que las empresas públicas cuando se manejan de manera eficiente, despolitizadas, sin clientelismo, pueden generar resultados y dan excelentes resultados. Las cifras son muy claras, es una compañía que en el 2015 generaba ingresos por 119 mil millones, ahora para el 2019 va a cerrar con más de 255 mil millones de pesos. En el 4 año 2012-2015 la compañía generó 13 mil 300 millones de pesos, es decir, sumados cada uno de los cuatro años anteriores, en el año 2016 al 2019 vamos a generar cerca de 180 mil millones de pesos de utilidades. ¿Eso qué ha significado? Pues que en el 4 año anterior 2012-2015 la industria licorera de caldas le transferió por utilidades al departamento de caldas tan solo 7 mil 700 millones de pesos. Ahora le vamos a transferir cerca de 100 mil millones de pesos en utilidades y estamos invirtiendo más de 80 mil millones de pesos, no solamente en la modernización de la planta de producción, en la modernización tecnológica, en la apertura de mercados. Eso significa que es una compañía que está dando extraordinarios resultados, ya estamos en 14 países de 4 países que estamos en el 2015, estamos en 31 departamentos, veníamos de 24 departamentos y en general creo que ha sido un resultado excelente de un gran equipo de trabajo. Este ha sido un equipo de trabajo muy técnico, con mucho conocimiento, con mucho juicio, con mucho sentido empresarial. Gracias por ver el video.